PASAR 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 PODRIA 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 APRECIAR 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 DIBUJAR 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 MESA 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 SUBIDA 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 MESA 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 señor oscura oscuro oscuro mitad 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 pasar pasar podría podría apreciar apreciar dibujar dibujar mesa mesa subida subida medicina medicina señor señor oscuro 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 mitad mitad gusto 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 suave 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 araña 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 gatito 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 cuidad cuidado cuidad cuidado cuidad do do Soleado. 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 Perder. 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 Ruidoso. 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 Cada. 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 Mercado. 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 Gusto. Gusto. Suave. Suave. Araña. Araña. Gatito. Gatito. Cuidado. Cuidado. Soleado. Soleado. Perder. Perder. Ruidoso. Ruidoso. Cada. Cada. Mercado. Mercado. Frase Rápido 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 Trimestre 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 Fecha 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 Moderno 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 Forma 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 Culpa 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 Reco 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 pasado ya frase rápido trimestre fecha moderno moderno forma culpa culpa recoger recoger pasado pasado ya ya baloncesto 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 espacio 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 asustado ganador ingeniero lavandería 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 rosa 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 suministro 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 olvidar 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 Espacio Espacio Asustado Asustado Ganador Ganador Ingeniero Ingeniero Lavandería Lavandería Rosa Rosa Suministro Suministro Olvidar Olvidar Correcto Correcto Vida 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 Nunca 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 Cúpido Contar 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 Accidente. Omitir. 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 Vacaciones. 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 Volverse. 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 Vela. 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 Vida. Vida. Tos. 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 Nunca. Nunca. Estúpido. Estúpido. Contar. Contar. Accidente. 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 Omitir. Omitir. Vacaciones. Vacaciones. Volverse. Volverse. Vela. Vela. Creer. 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 Encima. 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 Gimnasio. 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 Quejar. 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 Confianza. 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 Siglo. 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 Grado. 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 Gatear. 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 Desconcertado. 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 Poder. 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 Creer. Creer. Encima. 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 Gimnasio. Gimnasio. Quejar. Quejar. Confianza. 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 Siglo. Siglo. Grado. Grado. Gatear. 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 Desconcertado. Desconcertado. Poder. Poder. Cual. 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 Selva. 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 Servir. 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 Cómic. 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 Varios. 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 Baño. 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 Nosotros. 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 Desperdicios. Milagro. 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 Cielo. 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 Cual. Cual. Selva. Selva. Servir. Servir. adversary. Cómic. waño. varios baño baño nosotros nosotros desperdicios desperdicios milagro milagro cielo cielo ambos 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 esconder 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 martillo 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 nadie 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 además 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 es ver 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 entrada 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 perezoso 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 excitar 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 Honesto 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 Ambos Ambos Esconder Esconder Martillo Martillo Nadie Nadie Además Además Ver Ver Entrada Entrada Perezoso 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 Excitar Excitar Honesto Honesto Inteligente 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 иногда Oxford media dulce dulce grosero 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 poema 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 universidad 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 público 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 permitir 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 solitario 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 partido inteligente 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 media media dulce 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 grosero 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 poema poema lina 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 permitir solitario solitario partido partido vecino 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 sangre 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 celebrar 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 imagen 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 Parecer 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 Par 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 Excursionismo 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 Capitán 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 Favorito 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 Suelo 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 Vecino Vecino Sangre 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 Celebrar 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 Imagen 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 Parecer 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 Par 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 Emagen Ex 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 L casual Suelo Tienda de comestibles Tienda de comestibles. Tamaño. 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 Guía. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Entrar. 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 Museo. 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 Mente. 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 Prestar. 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 Ladrón. 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 Leer. 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 Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tamaño. Tamaño. Guía. Guía. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Entrar. Entrar. Tamaño. 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 LADRÓN LEER LEER ENTENDER 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 MEDIANTE 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 EMPUJAR 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 DINOSAURIO 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 PEDIR DISCULPAS PEDIR DISCULPAS PEDIR DISCULPAS DINOSAURIO DINOSAURIO VALIOSO VALIOSO peligroso ya que ya que graduado 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 entender entender mediante mediante empujar empujar dinosaurio pedir disculpas pedir disculpas arena arena valioso peligroso 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 ya que ya que graduado graduado bastante 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 dife dife diferencia dife rn diferencia diferencia extraño 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 debe 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 temor 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 lanzar 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 barrer 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 ajedrez 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 límite 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 Construir Bastante Diferencia Extraño Debe Temor Lanzar Lanzar Barrer Ajedrez Ajedrez Límite Límite Construir Construir Idioma 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 Casar 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 Garaje 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 Escoger 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 Escucha 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 Regalo 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 Esta 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 Mareado 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 Venta Venta Idioma Idioma Casar Casar Garaje Garaje Escoger Escoger Escucha Escucha Isla Regalo 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 Esta Esta Mareado 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 Venta Venta Con Rapidez 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 Más 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 Clase 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 Perfecto 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 Laico 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 Cirmar 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 Mayo 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 Enojado 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 Basto 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 Joven 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 Con rapidez Con rapidez Más 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 Clase 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 Perfecto 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 Laico 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 Firmar 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 Mayo 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 Enojado 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 Basto 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 Joven 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 BRILLANTE VRILLANTE VRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE DOLOR DE CABEZA ĐOLOR DE CABEZA DOLOR DE CABEZA Dolor de cabeza Trabajo 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 Oscilación 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 Entre 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 Piso 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Excursión 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 Peine 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 brillante, brillante, dolor de cabeza, dolor de cabeza, trabajo, trabajo, oscilación, oscilación, entre, entre, piso, piso, encargarse de, encargarse de, excursión, excursión, peine, peine, campo, campo, tradicional, 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 pelar, 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 lago, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, embotar, 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 lobo, 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 tomar, 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 doble, 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 dentro, 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 dar, 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 tradicional, 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 pelar, pelar, lago, 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 por favor, por favor, por favor, embotar, 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 lobo, lobo, tomo, tomar, doble, doble, dentro, dentro, dar, privado, 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 pedir prestado, pedir prestado ordenado 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 Costa Película Polvo Aumento Aumento Ruidosamente 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 Cierto 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 Agradable 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 Privado Privado Pedir prestado Ordenado 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 Costa Costa Película Película Polvo 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 Aumento 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 Ruidosamente Ruidosamente Cierto 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 Agradable 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 Palacio 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 el respeto el respeto el respeto el respeto importante 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 esperar 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 manera 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 chino 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 estar detrás 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 áspero 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 corto 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 palacio palacio el respeto el respeto el respeto el respeto importante 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 que es el respeto no hace a Estar, estar, detrás, detrás, áspero, áspero, corto, corto. Pueblo Espectáculo Espectáculo Deseo Deseo Todavía 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 Carrera 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 Aventuras 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 Espere 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 Castillo 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 cómodo dejar dejar pueblo espectáculo deseo deseo todavía todavía carrera carrera aventuras aventuras espere espere castillo castillo cómodo 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 dejar dejar asistir 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 globo 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 temprano 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 o 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 gritar 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 o 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 asistir asistir globo 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 temprano 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 donde 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 persona 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 gritar 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 paso de peatones paso de peatones paso de peatones cuarto cuarto pertenecerá 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 marzo 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 linea línea 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 Grieta 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 Fiebre 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Suficiente 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 Suerte 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Tema, 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 habla, habla, habla. Habla, octavo, 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 octavo. Línea, línea, grieta. Fiebre, fiebre. ¿Por qué? ¿Por qué? Suficiente, suficiente. Suerte, suerte. Junto a, junto a. Tema, 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 habla, habla. Octavo, octavo, octavo. Corona, corona. Corona, corona. Corona. Paz. 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 Diseñador. Paz. Diseñador. 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 Playa Ganancia 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 Encontra 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 Máquina 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Salado 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 Querido 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 Corona Corona Paz 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 Diseñador Diseñador Playa Playa Ganancia 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 Encontra Encontra Máquina 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 Una 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 vez Salado 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 Querido 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 Piloto 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 Duplo 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 Tímido 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 Dolor 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 Viaje 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 Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Seguir 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 Estornudar 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 traer 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 mordedura 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 piloto piloto duplo duplo tímido 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 dolor dolor viaje viaje oficina postal oficina postal seguir 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 estornudar 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 traer traer mordedura 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 promover 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 también 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 pensar 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 Restaurar 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 Paso 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 Saber 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 Premio 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 Introducir 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 unirse 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 diario 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 promover promover también también pensar pensar restaurar 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 paso saber 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 premio premio introducir 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 unirse 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 diario diario teatro 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 hábito 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 felicidades 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 Diccionario 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 Zona 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 Abrazo 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 Medio 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 Pared 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 Pronto 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 Simpático 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 Teatro Teatro Hábito Hábito Felicidades Felicidades Diccionario Diccionario Zona Zona Abrazo Abrazo Medio Medio Pared Pared Pronto Pronto Simpático Simpático Jalar 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 Uña 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 Computadora 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 Claramente. Necesitar. 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 Prisa. 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 Grabar. 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 Disparar. 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 Vestir. 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 Que. 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 Jalar. Jalar. Uña. Computadora. Uña. Computadora. Computadora. Claramente. Claramente. Necesitar. 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 disparar vestir qué difícil 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 intercambiar 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Exprimir. 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 EXPRIMIR ABURRIDO 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 CONTIENE 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 MANÍ 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 MEDIDA 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 DOLOR DE MUELAS DOLOR DE MUELAS DOLOR DE MUELAS Dolor de muelas Aunque 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 Difícil Difícil Intercambiar Cualquier cosa Exprimir Aburrido Contiene Contiene Maní Maní Medida Medida Dolor de muelas Dolor de muelas Aunque Aunque Cocina 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 Mencionar 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 Ambulancia 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 Paraguas 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 Incluso 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 Así que Así que Así que Así que Reparar 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 SIN INTERESANTE INTERESANTE SILÓFONO COCINA MENCIONAR AMBULANCIA PARAGUAS INCLUSO ASI QUE ASI QUE REPARAR REPARAR SIN SIN INTERESANTE SILÓFONO OÍR TEMEROSO SOLAMENTE 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 PORQUE 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 CALMA CONFUNDIR 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 CUIDADOSO 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 NIÑO 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 HUELGA 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 HAMBRIENTO 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 OÍR 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 TEMEROSO Temeroso Solamente Solamente ¿Por qué? ¿Por qué? Calma Calma Confundir Confundir Cuidadoso Cuidadoso Niño Niño Huelga Huelga Hambriento Hambriento Bloquear 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 Trastornado 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 Rasguño 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 Malo 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 Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Preguntarse 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 Historia 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 Obtener Obtener Obtener. Obtener. Hierba. 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 Diligente. 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 Bloquear. Bloquear. Trastornado. Trastornado. Rasguño. Rasguño. Malo. Malo. Pasta dental. Pasta dental. Preguntarse. 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 Historia. Historia. Obtener. Obtener. Hierba. 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 Diligente. Diligente. Regreso. 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 Muerto. 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 Rico. 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 Generalmente. Generalmente. Generalmente Tarro 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 Barato 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 Pañuelo 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 Ciencia 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 Valor 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 Cijar Fijar 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 Regreso Regreso Muerto 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 Rico 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 Generalmente Generalmente Trabajo 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 ciencia ciencia valor valor fijar fijar cueva 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 propio 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 burbuja 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 Mantener. Petróleo. 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 Audiencia. 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 Llenar. 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 Siempre. 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 Encontrar. 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 Paquete. 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 Cueva. 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 Propio. Propio. Burbuja. Burbuja. Mantener. 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 Petróleo. Petróleo. Audiencia. Audiencia. Llenar. 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 Siempre. Siempre. Encontrar. Encontrar. Paquete. 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 Segundo. 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 Compartir. 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 Soplo. 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 Alrededor. Alrededor. Patata. 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 enseñar enseñar alguna cosa alguna cosa alguna cosa helicóptero 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 corbata 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 mucho 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 segundo 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 compartir compartir soplo soplo alrededor 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 patata 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 enseñar 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 alguna cosa alguna cosa alguna cosa helicóptero 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 mucho 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 empresa 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 amargo 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 Deberá. Útil. 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 Estanque. 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 Gastar. 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 Otro. 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 Crear. 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 Lágrima. 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 Hilo. 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 Empresa. Empresa. Amargo. 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 Deberá. Útil. Útil. Estanque. Estanque. Hilo. Mejó. Tener. Estanque. Lágrima. Hilo. Hilo. Preserir. 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 Agrio. 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 Será. 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 Brillar. 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 Silencio. 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 Problema. 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 Juntos. 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 Minúsculo. 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 Gerir. 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 Alguna. 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 Preferir. Preferir. Agrio. Agrio. Será. Será. Brillar. Brillar. Silencio. Silencio. Problema. 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 Juntos. Juntos. Minúsculo. Minúsculo. Gerir. Gerir. Alguna. 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 Dedo. 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 Pareja. Pareja. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Estación 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 Estas 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 Odio 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 Frustrar 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 Primero 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 Gestante 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 Dormir 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 Dedo Dedo Pareja Pareja Dos veces Dos veces Estación Estación Estas Estas Odio Odio Frustrar Frustrar Primero Primero Estante 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 Dormir Dormir Bañera 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 Descanso. Continuar. 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 Armario. 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 Periódico. 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 Hobby. 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 Mermelada. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Plato. 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 Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Bañera. Bañera. Descanso. Descanso. Continuar. Continuar. Armario. Armario. Periódico. Periódico. Hobby. Hobby. Mermelada. Mermelada. Dibujos animados. Dibujos animados. Plato. Plato. Un décimo. Un décimo. Efectivo. 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 Algún lado. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Perdonar. 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 Opuesto. 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 Perdonar. Bueno. 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 Mejor. Mejor. Mejor Mejor Trozo 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 Despierto 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 Crecer 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 Gol 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 Efectivo Efectivo Algún lado Algún lado Perdonar Perdonar Opuesto 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 Bueno Bueno Mejor 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 gol círculo 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 a menudo a menudo a menudo a menudo cosecha 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 alumno 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 de todas formas de todas formas de todas formas de todas formas que 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 fracaso 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 saco 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 Lengua 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 Salvar 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 Círculo Círculo A menudo A menudo Cosecha Cosecha Alumno Alumno De todas formas De todas formas Que 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 Fracaso Fracaso Saco 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 Lengua Lengua Salvar Salvar Sexto 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 Pegamento 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 Nervioso 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 Durante 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 Práctica 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 Nada 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 Exterior. 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 Momento. 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 Discutir. 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 Sexto. 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 Séptimo. Séptimo. Pegamento. Pegamento. Nervioso. Nervioso. Durante. Durante. Práctica. Práctica. Nada. Nada. Exterior. Exterior. Momento. Momento. Discutir. Discutir. Programar. Solo. Solo. Programar. 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 Tesoro. 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 Pesado. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Movimiento. 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 Famoso. 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 Dinero. 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 Escapar. 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 Solo. Solo. Programar. Programar. Tesoro. Tesoro. Pesado. Pesado. Ya sea. Ya sea. Pesadera. Movimiento. 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 Famoso. Famoso. Dinero. 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 Escapar. Escapar. Delicioso. Delicioso. Dividir. 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 De acuerdo. De acuerdo. Insecto. 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 Sentado. Sentar. 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 Juntado. 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 Explique. 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 Ignorar. 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 Querer. 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 Tal Camsado 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 Dividir Dividir De acuerdo De acuerdo Insecto Insecto Sentar Sentar Juntado Juntado Explique Explique Ignorar Ignorar Querer 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 Tal 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 Camsado 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 Excepto 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 acerca de acerca de acerca de sí 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 orden 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 fuera de fuera de fuera de fuera de cuyo 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 diferente 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 tipo 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 entre 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 y darse cuenta darse cuenta darse cuenta darse cuenta excepto excepto Acerca de. Acerca de. Sí. Sí. Orden. Orden. Fuera de. Fuera de. Cuyo. Cuyo. Diferente. Diferente. Tipo. Tipo. Entre. Entre. Darse cuenta. Darse cuenta.